Hace la fuerza y es que fue operada una joven madre de 17 años que solicitó ayuda a través de CDN, ya que para ese proceso requería de 150 mil pesos. Se trata de Brandi Díaz, a quien se le realizó una cirugía en un riñón. David Pérez desde el municipio de Galván, en la provincia de Bauruco, nos amplía. Lo que fue días amargos, noche de tristeza y llantos y mucho dolor de cabeza, hoy se convierte en alegría y mucho agradecimiento por parte de los familiares de la joven Brandi Díaz. Después de haber logrado conseguir los recursos para su operación. Eternamente agradecida con CDN y a ti, David, porque gracias a ustedes pudo llegar la noticia a toda parte del país. Y gracias a eso pude recaudar el fondo que necesitaba para poder realizar la operación. Agradecida a todas esas personas que me estuvieron ayudando, que aportaron su gratuito de arena. La familia Díaz-Mez agradecieron al equipo de CDN y a los que con su ayuda aportaron un granito de arena para recaudar el dinero necesario para su operación y poder costear su tratamiento una vez se ha operado. Todo se solucionó porque nosotros no teníamos nada, ni un peso. Finalmente, la madre de 17 años de edad fue operada de un riñón en el Centro Médico Magnolia, en la provincia de Barahona. La misma ya se encuentra en óptimas condiciones. Desde la Comunidad del Mamón, en el municipio de Galván, provincia Baoruco, David Pérez, CDN. Y en el municipio de Galván, provincia Baoruco, David Pérez, CDN.